Hola como están? Espero se encuentran muy bien Este es un nuevo video para ti, si te salio para ti o si lo buscaste, este video es para ti Ojalá que te guste mucho y le das un like y me comentes aquí abajo en los comentarios, vale? Bueno, en este video tengo pensado leerles un libro que se llama Inteligencia Emocional Conocela y utilicela, que les voy a hablar un poquito de este tema que de verdad es un libro que es muy interesante Que es como que saber si tu inteligencia emocional la puedes conocer y utilizarla en el momento adecuado Que es un libro que es súper inteligente y la verdad cada palabra que tiene es como muy conocimiento Y a continuación les voy a leer un pedacito al azar para que pongan atención y conocerla un poquito mejor Y dice que un pedacito Bien dice que la base de la sociedad en la familia Tomando en cuenta que hoy es el día de las sociedades no andan muy bien en materia de seguridad y de cooperación Podemos afirmar que la raíz del problema está precisamente en la familia La gran mayoría de los problemas que afectan a la sociedad actual es como el caso específico de la violencia Tienen un fondo emocional, es necesario que la gente tenga una educación emocional para poder responder adecuadamente Ante una situación violenta y preventirlas Esto es una base sobre la inteligencia emocional en la familia que utiliza el capítulo 5 Que es un libro súper interesante de verdad hay que leerlos No precisamente este libro pero hay que leer cualquier libro que tengas en tu casa Que es súper súper adecuado y te ayuda si estás como estresado y así te puede ayudar muchísimo Creérmelo cualquier libro que utilice para leer o tomar un tiempo de tu vida diaria te va a ayudar muchísimo Y espero que con esto yo te hubiera ayudado a relajar y a dar un paso a empezar a leer